Y listo, tan tranquilos muchachos, tan tranquilos Vamos a cierrar la puerta Ustedes dirán, ¿estás tranquilo? Estoy fresco como una lechuga ¡Guau! ¡La puta! Bueno ¡Holi! Los bichos de estos culeros Sí, tranquilo estoy ¡Tranquilo estoy! ¡Tranquilo estoy! ¡Tranquilo estoy! ¡Tranquilo estoy! ¡Aquí nos va a salir la pendeja esta! ¡Aquí nos va a salir la pendeja esta! ¿Y ahorita por qué no me cogió así? Buena pregunta, ¿no? Tenemos buena munición de lanzallamas ¡Holi! ¡Holi! ¡Ah! ¡Vamos! ¡ prepANSARQ Informationen... ¡C flame! ¡Primo! ¡Aquí nos va! ¡Loロ! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡No! ¡No! ¡Obrero! ¡Gracias! ¡No! ¡Exapore! ¡No! ¡Hola, ñara! ¡Joder! ¿Qué pasó aquí? ¡Señora, tranquila! Con tranquilidad, con sosiego. Vamos a hacer las cosas, muchachos. Como se deben. Con tranquilidad. Siempre que estemos tranquilos, las cosas nos van a salir muy bien. ¡No me dejas estar tranquilo! ¡Señora! ¿Verdad que usted y yo podríamos ser amigos en otra vida? ¡Bastante sangre está! ¡Bastante sangre está! ¡Bastante sangre está! ¡Bastante sangre está! De lanzallamas. ¡Perfecto! Carguemos la escopeta. ¡Ah, ya la cargué! ¡Ya la cargué! ¡Muy bien, Ted! ¡Muy bien! ¿Cómo que no mira arriba? ¿Dónde está, señora? ¡Ah, qué bien! Y me descalcho. Creo que tengo que destruir eso de ahí. Para que me dejen de salir esos bichos, ¿no? ¡Allá! ¡Me carga, hija! ¡Hija, quitan! ¡Ay, mierda! ¡Me pegó! La tengo jodida Y lo tengo jodido No me lo puedo creer, pero por favor Déjenme en paz Puta Debería haber un botón de... ¡Mentira, señora! No debería haber un botón de nada ¡Ay, coño! ¿Cuál es la verdad, señora? Ok, me mató una vieja pirada Necesito craftear munición ¡Ah! ¡Señora, no! ¡Ah! ¡Señora, no! ¡No te vas a enterar! 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 Pero por qué todos me quieren enterar de cosas ¡Ya estoy insuficientemente enterado! ¡Ya estoy insuficientemente enterado! ¡Ya estoy insuficientemente enterado! ¡Ah! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Tratando de sobrevivir, señora, por favor! ¡Entiérdame! ¡Voy a arrancar de la puta cabeza y a comerme tu espalda cara! ¿Pero que tiene que ser por grosera? ¡De verdad! ¡Señora! ¿Puedo venir aquí, por favor? ¡Ya! ¡No lo puedo creer! ¿La vencí? ¡La vencí! ¡Al segundo intento! Esto ya es... ¿Ya es para enmarcar?